Hola y gracias por acompañarme Primero que nada por temas legales tengo que dejar muy en claro que YouTube no está relacionado ni tiene absolutamente parte alguna en la promoción que estoy a punto de explicar así que ellos no son responsables de absolutamente nada YouTube simplemente se está usando como plataforma para entregar la promoción por otro lado los patrocinadores de esta promoción son la fábrica de herramientas Tian Bonsai que están ubicados en la provincia de Guangdong en China yo no estoy regalando artículos personales ni soy productor de herramientas entonces dicho eso tengo el agrado de contarles que Tian Bonsai se contactó conmigo hace un par de semanas para ver si podíamos organizar una promoción a través de este canal cosa cual yo con mucho gusto dije que sí ya que tengo una muy buena relación con ellos desde hace varios años la promoción consiste en lo siguiente vamos a estar, bueno ellos, yo solamente soy la persona que da los anuncios se van a estar regalando herramientas para Bonsai de la serie Master de las herramientas Tian Bonsai como es que va a funcionar más o menos el tema van a haber ganadores durante el mes de diciembre que se va a regalar una herramienta en el mes de enero se va a regalar otra herramienta en el mes de febrero se va a regalar otra herramienta y en el mes de marzo va a haber el gran premio que le quisieron llamar ellos que va a ser un kit de herramientas de la serie Master que están avaluados todos más o menos entre los 170 y los 200 dólares lo primero que tengo que decir y dejar bien en claro es que esta promoción está abierta únicamente para mayores de edad porque estuvimos peloteando ideas con el departamento legal de Tian Bonsai y con un asesor externo y por la naturaleza de las herramientas para trabajar Bonsai ya que unas cortan, otras son punzantes, otras tituran realmente preferimos dejarlo abierto solamente para mayores de edad pero por ejemplo si tú eres un adolescente y quieres participar lo que puedes hacer es pedirle a tus padres o a tu tutor legal que participe siempre y cuando sea mayor de edad y con eso puedes participar en la promoción y nosotros nos aseguramos de esa manera que tienes permiso de tus padres o de tu tutor legal para participar ¿Cómo va a funcionar esta promoción o giveaway? va a ser de la siguiente manera a principios de cada mes durante la primera semana de cada mes en este canal se va a publicar un video anunciando el comienzo de la promoción respectiva para ese mes y en la sección de los comentarios de ese video ustedes van a tener que escribir una frase cortita y esa va a ser su ingreso o su ticket de participación en esta lotería o regalo de premios al siguiente mes, en la primera semana del siguiente mes se va a anunciar el ganador y un par de días después se va a anunciar el comienzo de la siguiente promoción las bases y todo el detalle de cómo está la promoción a grandes rasgos lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video y también voy a dejar un link en donde ustedes van a poder ver y descargar un pdf o un documento que tiene todo el detalle de cómo va a funcionar la promoción cosa de que no haya equivocaciones o mal entendidos ¿Cómo participar en esta promoción? aquí fue donde tuvimos un par de discusiones de ir y venir con Tian Bonsai ya que Tian Bonsai quería llevar a cabo la promoción como se hacen muchas de estas promociones hoy en día que es darle like a 25 páginas después taggea a la mitad de tu familia después pídele al jardinero que vaya y llame al 1-800 que era una herramienta y diga tu color favorito yo detesto esas promociones cada vez que veo una promoción que tal vez me interese y que tiene todos esos requerimientos de likes y taggeos y todo simplemente no participo así que yo les dije si quieren hacer una promoción conmigo tiene que ser algo sencillo y fácil y que no requiera de mucho esfuerzo que sea un agrado participar así que va a ser de la siguiente manera para entrar en esta promoción lo único que van a tener que hacer es escribir en la sección de comentarios del video que anuncie la promoción de cada respectivo mes es dejar ahí esa frase en la sección de los comentarios tiene que estar escrita exactamente como yo lo voy a anunciar en ese video y eso es todo solo vale un comentario por mes si quieren perder su tiempo y dejar 300 o 800 comentarios con la misma frase háganlo pero vamos a usar una aplicación de terceras personas que lo que hace es escoger de manera aleatoria un comentario que diga exactamente lo que nosotros pedimos y al mismo tiempo descarta los duplicados entonces por ejemplo si Corcaltris viene y pone 800 veces el mismo mensaje la aplicación solo va a considerar una la promoción de cada mes va a tener una vigencia desde el día que sale el video anunciando la promoción que va a ser la primera semana de cada mes hasta el 30 o el 31 de el mes que corre o sea dígase por ejemplo la primera el primer video va a ser lanzado en el día de mañana y va a ser vigente hasta el 31 de diciembre a las 11.59 con 59 segundos del horario GMT-6 que es el horario en donde vivo yo cualquier comentario que sea ingresado después de ese tiempo va a ser borrado o queda descalificado ya que ese tipo de parámetros se le puede poner a la aplicación que va a escoger de manera aleatoria al ganador ¿cómo van a ser elegidos los ganadores? ya estaba explicando que vamos a usar una aplicación que selecciona comentarios de manera aleatoria por eso es que van a tener que dejar un comentario para que el programa los pueda elegir cada mes se van a escoger dos ganadores un ganador y el segundo va a ser un finalista ¿por qué estamos haciendo eso? primero se va a escoger al ganador se le va a notificar al ganador yo voy a publicar un video diciendo quién es el ganador de la rifa del mes anterior y también se le va a notificar en su página de YouTube en la sección de debate cada usuario tiene varias pestañas en su página pero de todas maneras al minuto de que alguien deje un comentario ahí YouTube le notifica a la persona que alguien le ha dejado un comentario entonces esa va a ser la notificación de que esta persona ganó la herramienta de ese mes el finalista va a ser en caso de que luego de dos semanas de haber sido notificado al ganador y el ganador no reclama su premio el ganador va a quedar descartado y el nuevo ganador va a ser el finalista que se procede a hacer el mismo procedimiento de la notificación y esperar por lo menos unas dos semanas a que esta persona reclame su premio de suceder que ni el ganador ni el finalista reclaman su premio se va a volver a hacer el sorteo y se van a escoger nuevamente un ganador y un finalista ¿cómo van a poder reclamar su herramienta? es bastante sencillo al ser notificados de que ustedes fueron los ganadores se ponen en contacto conmigo yo voy a dar más instrucciones en el video que voy a publicar en el día de mañana pero básicamente lo que tienen que hacer es ir y registrar su cuenta así como se registran para tener correo electrónico o en Amazon registran su cuenta en tianbonsai.com y de la serie Master ustedes escogen qué herramienta quieren esa herramienta la envían al carrito de compras luego me dicen a mí o pueden notificar directamente a tianbonsai pero si quieren me pueden notificar a mí cuál fue la cuenta de correo electrónico que usaron para registrarse en el sitio y ya con eso se les aplica el descuento y tianbonsai les va a estar enviando su herramienta con el ganador del set de herramientas de marzo va a ser el mismo procedimiento se registra en el sitio me avisan o le avisan a tian cuál fue la dirección de correo que usaron para registrarse y lo que tengan en el carrito de compras eso se les va a hacer el descuento y se les va a enviar la herramienta por lo general los gastos de envío y manejo siempre corren por cuenta del ganador pero en este caso tianbonsai muy buena onda lo encontré yo ellos van a enviar el envío a tu país el envío es gratis pero hasta que llega a tu país todos los gastos de impuestos almacenaje cualquier gravamen que exista en tu país eso va a correr por cuenta tuya entonces antes de participar sería bueno que averiguaras localmente más o menos cuáles son los impuestos que hay que pagar hay ciertos países que si aceptan que personas reciban regalos hay otros países que no todos los artículos tienen que entrar con factura entonces de todas maneras a los ganadores sus herramientas se les va a enviar con una factura y en el caso de que no llegue con factura es bastante fácil se pueden volver a meter al sitio de Tianbonsai y al vista de aduana le dicen esta es la herramienta que traje y ahí sale el valor y van a tener que pagar los impuestos acorde a eso vuelvo a repetir ni Tianbonsai ni yo nos vamos a hacer responsables de los impuestos logales ni almacenajes ni fletes internos ni nada por el estilo nosotros lo que nos estamos asegurando es que tú puedas escoger una herramienta y que esa herramienta llegue a tu país y al final de todo esto de manera opcional si los ganadores así lo desean cuando reciban su herramienta pueden filmar un video cortito mostrando su herramienta y tal vez diciendo sus impresiones de la promoción lo que quieran si no quieren está bien es algo completamente opcional y de los que me envíen su video cuando termine la promoción en abril o ya en mayo ya que aproximadamente las herramientas si se mandan por correo demoran como un mes en llegar a su destino voy a publicar un video con los ganadores y a futuro si nos va bien con esta promoción tal vez de un futuro cercano la volvemos a repetir o tal vez tenemos la oportunidad de ofrecer otros artículos de otros patrocinadores obviamente todo relacionado con el mundo del bonsai yo no me voy a poner a reganar calcetines de lana así que ya les he descrito a grandes rasgos de que se trata esta promoción aprovechen todas las preguntas o dudas que tienen como les digo una descripción a grandes rasgos la voy a dejar aquí en la descripción de este video y aparte voy a dejar un enlace al documento que tiene todas las instrucciones y todas las legalidades que puede llegar a tener la promoción pero de todas maneras si quieren me pueden dejar sus preguntas acá abajo yo se las voy a contestar para que tengan bien en claro de qué manera participar y en qué es lo que están participando y qué es lo que pueden ganar eso es todo por ahora y en el día de mañana ya voy a publicar el video con el lanzamiento de la promoción correspondiente al mes de diciembre así que los que quieren participar estén atentos y porfa sigan las instrucciones porque si no quedan descalificados gracias por ver este video yo los veo pronto gracias por ver este video